¡Suscríbete al canal! Acme, Kira. ¿Ese güey es japonés? Dice Kira. Con doble I, pero dice Kira. Con aspectos, voy a ver emociones sociales. ¡Oh! Tienes que comprar las cosas. A ver, ¿se da como en el League of Legends? Que es Control 1, 2, 3, 4, ¿no? Para hacer las habilidades. Ahorita checamos, ¿no? A ver, ¿qué pedo? Ah, es que no estoy jugando contra... Bueno, aquí no estoy jugando contra enemigos reales. Una vez más. Ok. Quedan 400 pavos. Pavos. No. ¿Eh? No me alcanzo. Vámonos. A ver, Control... No, esto... Esto es para tirar los poderes. Tiene una habilidad con K... Rayos, Estelos, Edición... Dolor, Incandescente... Todavía no lo tengo. Ok. Desde aquí ya les podría dar bien verga, ¿eh? Por pendejos, ahora vámonos. Pinche Nate, estás bien idiota si te matan, ¿eh? No, vale, vale. No mames, qué cagado. ¡Vámonos! Ese pendejo activó a su mamada esa y la engaña nos hizo... ¡Uy! Se le cebo el cabrón, ¿eh? Se le cebo. ¡Vámonos! Ok. Le pusieron una voz bien acá, este cabrón, ¿eh? Pinche Aguilita. No, mames, ya me acabé todo mi maná en putiza. Chale ese pendejo Ahí les va la verga Casi, casi Este de fuego está bien cabrón, está bien OP Voy a regresar Ese wey los puede matar solito, vean Ese wey está bien cabrón Che juega solo Vámonos Necesito mucho oro todavía Soy 4 Vámonos Un pinche neita, ayúdame porque Soy medio pendejo Soy súper pendejo Hoy si les hizo daño, eh No importa, no más porque no tengo el ulti wey Si no Ay, ven ese pinche loco Está bien cabrón, eh Vamos a jamear las escuelas del dragón ¿Ya vieron lo que es la torreta arriba? No mames Estos weyes quieren ganar rápido, eh Saca el ulti, papá Saca el ulti No, duro contra el muro, ni que la verga Estamos bajando pero en corto wey Este capítulo no va a durar nada Hijo de la verga Hijo de la verga Eh, yo la destruí Yo la destruí A la verga Chingas a tu madre Aniquilación Aniquilación ¿Saben de quién tiene la voz? La de... ¿Cómo se llaman estos weyes? Los guardianes de la galaxia Brillante idea Guardianes de la galaxia Pero... ¿Cómo se llamaba este wey? Al que le dicen el fantoche El del mazo wey A ese se le parece la voz bien machín Hay uno sin vida Y miren ese wey es el que se va a casar No lo llegué, no la llegué Puta madre Ok ¡Por favor, con esta marina! Que se va a casar En la vida ¿Los van a subirme en la vida, no? ¡Los van a subirme en la vida, no! ¿Se van a subirme en la vida, no? OK ¡Aguas carnal, aguas carnal! ¡Ah, quiero ser lujoso! Ops, ya me salió. ¿Qué pasa, madre puta? Vámonos. Es que no tengo maná. No tengo maná ni nada que dar. Solo 100.000 varos que podremos comprar. Vámonos. Hijo de la verga, mata a todos ese güey. Pongan un centinela para teletransportarme. Ah, lo puso Nate. Es el anunciador. Ignoren eso. Oye, ese güey viene acá. ¿Qué pasa? Tu madre, güey. No, no, no. No, 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 no. Gato madre, puto. No mames. Está bien cagado este pedo. Pinche Nate. Vas medio a lo loco. Si, ese es el clapboard. Ok. Uy, vienen todos. Aguado, aguado. Puta, y aparte de todo lo... Si por pendejo, güey, también se va a ir solo. Estos con calmita. ¿Qué pasa con esos, güey, estos clan, quietos? Toma. No, 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 no. Y si se fue hasta allá, banda, si no, se la aplicaba con el ulti. Eh, yo lo destruí. Fue por la pinche canada. ¿Qué es eso que está cargando del fénix? ¿Vuelvas a 10? Ya no tengo maná, güey. Saben que ahí si quieren ganen por mí, yo me largo. Qué neta, qué neta, qué bonita. Vámonos, órale, esta es doble, ¿no? Un enemigo ha sido casado. ¿Son titanes dobles? Sí, no mames, está bien loco, ¿no? Un poquito de velocidad. Asesinato múltiple. Ya ganamos, ¿no? Están dando el titán 1. Tengo 7 kills, 0 y 7, qué pedo, eh. Es que no mames, yo soy 11, 10 y 12, güey. No, 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 no. No, no, no. Por eso es que se pongan a cago, eh. Ah si le di de pura cagada, ya 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 oye cálmense, podría matar a ese cabrón eh, ok no, no podría Ok ahí viene ese wey, aquí vienen mis compas putos, mis compas putas Oh este wey si es japonés, es el Oni de dos cabezas Bien, todo un dios Está bien loco wey Ya ganamos Mate a alguien, mate a alguien al último ahí sin querer LOL Los enemigos han regresado a su base Nah Nate Que mamada vanda, pues aquí dejamos el copito de lo hoy, espero que les haya gustado, estuvo muy rápido y muy confuso realmente Pero si me gustó, estuvo bastante chido, es adquirido, yo desbloqueo 500 de favor Este está bastante padre el juego, está muy muy entretenido Me gustó mucho y se los recomiendo que lo jueguen en Smite, si la verdad es un juego bastante divertido Me gustó mucho más que LOL, ¿por qué? Simplemente porque no es minimalista, tú puedes ver en tercera persona y está muy bien Muy muy bien, pero bueno amigos, hasta aquí de este capítulo, nos vemos en la próxima, bye 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 bye